Hola mis amores, aquí estoy con un nuevo Monk Bank de Mr. and Mrs. Crab. Me lo traje para la casa. Traje... ¡Ay! Este, ¿cuál es este? El uno es el mío. Este es el uno. Y este es el dos. Ya, toma. Tienes que coger esto. Cuidado que no se caiga la vela de ahí. Dame, dame. Gente que no quieren comer y después están pidiéndole a uno. Oh, yeah. Seafood boil. Oh, yeah. Las patas de cangrejo. Hay dos más sordas nada más. Ahí está, huele. Esta vez las escogí. Las escogí este... Mmm... Medium. Dame una cuchara. Para echar el sauce. Ah, ok. Oh, wow. Este sauce queda y uno le puede echar a los camarones que tengo ahí. Y la mazorca. Toma. Dale. Salen. Sabien rico esta. Estas son las bolsitas mágicas ¿Cómo está esta? Tiene su piquecito ¿Lo viste? ¿Verdad que es mejor? Tiene un mejor sabor que la que no tenía Vitaminas I know Me gustó más esta ¿Verdad? No Tú le diste el lobster Ah, ok Eso es ok porque yo le di Qué rico era, Dios mío Ay Ahí es otra vez la salsa de Mr. and Mrs. Crab Pero Esta es mediana Eso tiene su piquecito Mmm Pero le probaste la salsa Como tal ¿Quieres mojar aquí? ¿Tú tienes ahí? ¿Tienes? Definitivamente esto ¿Cómo es esto? Aquí hay servilletas Y los wipees Chequen a ver si han puesto Un Mr. and Mrs. Crab Alrededor de ustedes Porque están abriendo muchos Al que yo voy Están Al lado de Universal Studio Oh my God Pero qué ricura ¿Quieres más salsa? Te echo más Vamos De una bolsa de esta Comen dos personas Toma Éxalo todo ahí Mejor Esto es Que ricura Tiene un buffet Ay Esta mazorca Qué rica es Porque ella es dulce Ey Sin romper No tire Que los chavos Aparecen O sea La gente Que se pone A tirar cosas Para que El dinero Aparezca No tire Que el dinero Aparece How do you like Delicious Alcuna no pica That's not pique That's este Que simplemente Es el sauce Es los condiments A veces Es mejor Uno comer En la casita Así Mejor Aquí Con una Peliculita Ayer fui A ver La película Hustler Oh my God Esa película Estaba buena Jennifer López Se botó En el tubo Lo hice Como toda Una pro A quien le gusta Esto El seafood Boy Una bolsita Mágica De mariscos Cuando uno La abre Así Tiene mariscos Tiene cosas Mmm 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 Y mi amor Lo voy a dejar Porque Voy a seguir Aquí comiendo Esto se está poniendo Un poquito Messi Pero Un besito Denle like Compartan Y a ver Que vengo Con más cosas Porque es que Esto voy a romper Aquí patas Y cosas Y me voy a llenar Me voy a embarrar Hasta el pelo Ok Un besito Un besito Un besito Un besito Un besito